Muy bien, vamos rápidamente a lo que son las preguntas frecuentes, ¿no? Preguntas frecuentes que le hacen al NIDA, ¿no? Al NIDA, ¿no? Preguntas frecuentes que se le hace al NIDA. Vamos a ver qué preguntas a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial le hacen al NIDA, ¿no? Al Instituto Norteamericano de las Drogodependencias o Adicciones. Vamos a ver la pregunta. ¿Se justifica el costo del tratamiento para la drogadicción? Bien, el NIDA responde, pues, ¿no? Que los costos del abuso de sustancia le cuesta, ¿no? Le cuesta a los Estados Unidos más de medio billón aproximadamente, medio billón de dólares anualmente, ¿no? Anualmente, ¿no? Y el tratamiento puede ayudar a reducir esos costos, ¿no? Ahora, se ha demostrado que el tratamiento para la drogadicción reduce los costos sociales y de salud en una escala mucho mayor que el costo mínimo del tratamiento. Eso hay que considerar, ¿no? Y el tratamiento es mucho menos costoso que sus alternativas, como es el encarcelamiento de los adictos. Por ejemplo, yo leía que el costo, yo leía en una revista del NIDA, yo leía que el costo promedio de un año de tratamiento de mantenimiento con metadona es alrededor de cuatro mil setecientos dólares por paciente aproximadamente, ¿no? Mientras que un año de prisión cuesta aproximadamente veinticuatro mil dólares por persona, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Ahora, el tratamiento de la drogadicción reduce, ¿no? El consumo de drogas y sus costos sociales y de salud. De acuerdo con varios cálculos conservadores, ¿no? Cada dólar invertido en programas de tratamiento de la adicción proporciona un retorno de entre cuatro y siete, ¿no? Y siete dólares solamente en la reducción de los delitos relacionados con las drogas, ¿no? Los costos al sistema de justicia penal, ¿no? Y el robo, ¿no? Cuando se incluye los ahorros relacionados con el cuidado de la salud, los ahorros totales, ¿ya? Los ahorros totales pueden superar, ¿no? Los costos de, ¿no? Los costos en una proporción de doce a uno, ¿no? Ahora, también existen ahorros, ¿no? Existen ahorros importantes, ¿no? Para la persona y para la sociedad, que provienen de la disminución considerable de los conflictos interpersonales, el aumento de la productividad laboral, ¿no? Y la reducción de los accidentes vinculados con las drogas, ¿no? Como la sobredosis, ¿no? Y muertes, ¿no? Importante ese punto. Vamos rápidamente, ¿no? Con la siguiente pregunta que le hacen constantemente a Nida. ¿Cuánto tiempo suele durar el tratamiento de la drogadicción? ¿No? Durante el tratamiento de la drogadicción hay que considerar de que cada persona, ¿ya? Hay que considerar grupo, chicos, hay que considerar de que cada persona avanza a ritmo diferente. Por lo que no existe una duración predeterminada para el tratamiento, ¿no? No existe. Sin embargo, las investigaciones han demostrado sin lugar a dudas que la obtención de buenos resultados depende de un tiempo adecuado de tratamiento. Mira, a ver. Generalmente, para los tratamientos residenciales, ¿ya? O internamiento, ¿no? O para pacientes externos, tiene poco efecto la participación de un programa, de un programa por menos de 90 días aproximadamente, ¿no? Y por eso a menudo se aconseja tratamientos que duren periodos mucho más largos, ¿ya? Para el mantenimiento con metadona, el mínimo de tiempo en tratamiento es de 12 meses. En algunos casos, las personas adictas a los opioides, ¿no? Se siguen beneficiando, ¿no? Del tratamiento de mantenimiento con metadona durante muchos años. A ver. El abandono. Ahora, el abandono del tratamiento es uno de los mayores problemas que afrontan los programas de tratamiento. Por lo tanto, las técnicas, ¿no? Las técnicas de motivación que mantengan a los pacientes comprometidos con el tratamiento también mejoran, ¿no? Los resultados al considerar la adicción como una enfermedad crónica, ¿no? Y ofrecen continuación de cuidados, ¿no? Y supervisión, los programas pueden tener éxito, pero para ello a menudo se requieren, ¿no? Varios ciclos, ¿no? De tratamiento y la pronta reincorporación de los pacientes que han recaído, ¿no? Ahora, ¿qué otro, qué otra pregunta también le hacen a Nida? ¿Qué ayuda a que los pacientes se mantengan en el tratamiento? ¿Qué ayuda, no? ¿Qué ayuda a que los pacientes se mantengan en el tratamiento? ¿No? Ya que lograr resultados exitosos a menudo depende de que el paciente se mantenga en tratamiento, ¿no? El tiempo suficiente para poder recibir todos sus beneficios, ¿no? Es esencial aplicar estrategias para retener a los pacientes en el tratamiento. Es muy importante, ¿verdad? Este punto, ¿no? La permanencia del paciente, del usuario, del cliente, ¿no? Depende de factores asociados tanto con el paciente como con el programa. Los factores individuales asociados con la decisión de entrar y mantenerse en el tratamiento incluyen la motivación para cambiar el comportamiento del uso de droga, el grado de apoyo de la familia, que es importante, ustedes lo saben, como grupo, ¿no? Y las amistades, ¿no? Y con frecuencia el grado de presión, ¿no? Que ejercen el sistema de justicia penal también, ¿no? Los servicios de protección infantil, los empleadores o la familia dentro, ¿no? Dentro del programa de tratamiento, los profesionales clínicos que tienen éxito son los que logran establecer una relación terapéutica positiva con sus pacientes. Estos profesionales deben asegurarse de que se establezca un plan, ¿no? De tratamiento con la cooperación de la propia persona que lo requiere de que él mismo sea cumplido, ¿no? Y de que se entienda claramente las expectativas para el tratamiento. Igualmente, se debe contar con servicios médicos, servicios psiquiátricos, servicios sociales, ¿verdad? Ya que algunos problemas, tales como una enfermedad física o mental grave, o la participación en actividades delictivas, ¿no? Aumenta la probabilidad de que los pacientes abandonen el tratamiento. Es posible que se requieran intervenciones intensivas para retener a los pacientes. Después de un ciclo de tratamiento intensivo, el proveedor debe asegurarse de que exista una transición a una continuación de cuidados más moderados para apoyar y supervisar, ¿no? A los individuos que en su proceso de recuperación, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿cómo pueden los familiares y las amistades ayudar a cambiar la vida de la persona que necesita tratamiento, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, para explicarles un poco esta pregunta. Y la familia, ¿ya? La familia y las amistades pueden desempeñar un papel esencial en cuanto a la motivación que les den a las personas con problemas de drogas para que entren, ¿no? Para que entren, ¿no? Y permanezcan en el tratamiento. La terapia familiar también puede ser importante, ¿no? Especialmente para los adolescentes. Importante esto, ¿ya? La participación de un miembro de la familia o pareja en el programa de tratamiento del adicto puede fortalecer y ampliar los beneficios del mismo, ¿no? Importante ese punto. Vamos rápidamente con otra pregunta. ¿Cuáles son las necesidades especiales de las mujeres con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, verdad? Esa pregunta constantemente le hacen al NIDA, ¿no? Al Instituto Norteamericano de las drogodependencias, ¿no? Bueno, para explicarles un poco. A ver, el tratamiento, el tratamiento del abuso de drogas, ¿ya? El tratamiento de abusos de drogas específico, según el sexo del paciente, debe enfocarse no solo en las diferencias biológicas, sino también en los factores sociales y ambientales, ya que todos ellos pueden influir en las motivaciones para usar drogas, ¿no? Las razones para buscar tratamiento, los tipos de ambiente donde es tratada la persona, los tratamientos más eficaces y las consecuencias de no recibir tratamiento. Muchas circunstancias de la vida afectan a las mujeres de modo preferencial, ¿no? Lo cual requiere, ¿no? Requiere un enfoque de un tratamiento especializado. Por ejemplo, las investigaciones han demostrado que el trauma físico, el trauma sexual, seguido del trastorno de estrés postraumático, es más común en las mujeres drogadictas que en los hombres que buscan tratamiento. Otros factores distintivos en las mujeres que pueden influir en el proceso del tratamiento abarcan cuestiones relacionadas con el embarazo a ver, y el cuidado de niños, ¿no? Tu audio, por favor, Roy, gracias. La independencia también financiera y la manera en la que ingresan al tratamiento, ¿no? Ya que es más probable que las mujeres busquen ayuda de un profesional de la salud general o de la salud mental, ¿no? Muy bien. Por eso que también se hace más complejo, ¿no? Se hace más complejo el tratamiento, tratamiento ambulatorio, el tratamiento residencial, ¿no? Internamiento en las mujeres. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es o cómo tendría que ser el tratamiento ya ambulatorio y el tratamiento residencial en mujeres? Porque el abordaje en un tratamiento residencial, internamiento, modalidad, comunidad terapéutica en mujeres tiene que ser diferente al de varones. Y es totalmente diferente justamente por esta pregunta. Dice la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las necesidades especiales de los adolescentes con trastornos de consumo de sustancias? ¿Verdad? Muy buena pregunta que le hacen al NIDA, ¿no? Acá, como para entender, los adolescentes con problemas de drogadicción tienen necesidades especiales que surgen de la inmadurez neurocognitiva, ¿no? Y psicosocial de esa etapa del desarrollo, ¿no? Las investigaciones han demostrado que el cerebro atraviesa un proceso prolongado de desarrollo y inclusive de refinamiento, ¿no? Desde el nacimiento hasta la adultez temprana, durante el cual ocurre, ¿no? O va a ocurrir un cambio madurativo en el que las acciones pasan a ser más impulsivas, a ser más razonadas y meditadas, ¿no? De hecho, pues, ¿no? Que las áreas del cerebro más estrechamente vinculadas, ¿no? Con los aspectos del comportamiento como la toma de decisión, el juicio, la planificación, el autocontrol, atraviesan un periodo de desarrollo rápido durante la adolescencia, ¿no? Ahora, miren acá. Escúchame. El abuso de drogas, ¿no? En adolescentes también suelen asociarse a otros problemas de salud mental concurrentes. Entre ellos, incluye el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, ¿verdad? El trastorno de oposición desafiante y problemas de conducta, así como trastornos depresivos, ¿no? Trastornos de ansiedad, ¿no? Este periodo de desarrollo también se va asociando con el abuso físico, ¿no? El abuso sexual, dificultades académicas, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Los adolescentes son particularmente sensibles, ¿no? A las señales sociales y las familiares y las amistades ejercen que tienen gran influencia durante esta etapa, ¿verdad? Por lo tanto, los tratamientos más eficaces, ¿no? Los tratamientos más eficaces son aquellos que facilitan la participación positiva de los padres, importante, ¿no? Incorporan otros sistemas en los que participan los adolescentes, como la escuela, los deportes, y reconocen, ¿no? Reconocen la importancia de relaciones con sus compañeros que sean beneficiosas para la sociedad. Igualmente forman parte integral, ¿no? Forman parte integral del manejo de la adicción de los adolescentes, la posibilidad de hacer evaluaciones exaustivas, ¿no? El acceso a tratamiento, el manejo de casos y los servicios de apoyo para la familia que sean apropiados en términos de desarrollo, cultura, sexo también, ¿no? También pueden resultar útiles los medicamentos importantes para el abuso de sustancias psicoactivas entre adolescentes. Actualmente, 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 el único medicamento para la adicción en adolescentes aprobado por la por la FDA, más conocido como la Administración de Drogas, ¿no? Y alimentos de los Estados Unidos, es el parche de nicotina transdérmico, ¿no? Se están realizando investigaciones, ¿no? Se siguen realizando investigaciones para determinar la seguridad y eficacia de medicamentos para adolescentes dependientes de la nicotina, el alcohol, los opioides, ¿no? Y para adolescentes con trastornos recurrentes, ¿verdad? Trastornos recurrentes. Vamos con otra pregunta. A ver, Dios. Acá. ¿Existen tratamientos para las personas adictas a los medicamentos de prescripción, ¿verdad? Existen tratamientos, ¿no? ¿Qué respuesta da el NIDA, ¿no? En esta revista, ¿verdad? En esta revista, que Dios se las voy a pasar, se las voy a pasar, el NIDA responde que el uso, pues, ¿no? De medicamentos de prescripción para fines no médicos aumentó, ¿no? Aumentado, ¿no? En esta revista dice de que aumentó dramáticamente en la década de los noventa y se mantiene en niveles altos, ¿no? En el dos mil siete o en el dos mil seis, en esta revista, dos mil siete, dos mil seis, no recuerdo bien, aproximadamente siete millones de personas de doce años de edad o mayores reportaron el uso con fines no médicos, ¿ya? Fines no médicos de algún medicamento de prescripción, ¿no? Los medicamentos que se abusan con más frecuencia son los analgésicos, narcóticos, es decir, las sustancias opioides, ¿no? Cinco punto dos aproximadamente millones de personas, ¿no? Los estimulantes, el metilfinidato, ¿no? Las anfetaminas, ¿no? Uno punto dos millones de personas aproximadamente, ¿no? Y los depresores del sistema nervioso central, ¿no? Benzodiazepinas, aproximadamente dos punto uno, aproximadamente, es lo que yo recuerdo, dos punto uno millones, ¿no? De personas, al igual que muchas drogas ilícitas, ¿no? Estos medicamentos alteran, ¿no? La actividad cerebral y pueden provocar muchas consecuencias adversas, entre ellas la adicción, ¿no? Por ejemplo, los analgésicos opioides, ¿no? Como la hidrocondona, ¿no? O bicodina, ¿no? O la oxicodona, ¿no? Más conocido como el oxicotín, ¿no? Pueden presentar riesgos para la salud semejante a los de las sustancias opioides ilícitas, ¿no? Como la heroína, ¿no? Dependiendo de la dosis también, ¿no? La vía de administración, hay que considerar también la combinación, ¿no? Las combinaciones con otros, con otras drogas, ¿no? Y otros factores. Como resultado de esto, el aumento en el uso no médico ha estado acompañado de un incremento en las visitas a las salas de emergencia, ¿no? envenenamiento, ¿no? Accidental y admisiones para recibir tratamiento para la adicción. Hay que considerar, chicos, que los tratamientos para los medicamentos de prescripción tienen a parecerse a aquellos empleados, ¿no? Empleados o usados para las drogas ilícitas que afectan los mismos sistemas cerebrales. Así se usa la brupernofina, ¿no? Para tratar la adicción a los analgésicos opioides, ¿no? Y las terapias de la conducta pueden ser eficaces para la adicción a estimulantes o depresores del sistema nervioso central, ¿no? Para lo cual aún no existen, en la actualidad no existen medicamentos, ¿no? Ahora, vamos, dice otra pregunta, ¿hay alguna diferencia entre la dependencia física y la adicción, ¿no? ¿Qué responde el NIDA? ¿No? Brevemente les comento de que el NIDA responde de que sí, ¿no? De acuerdo también con el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, los criterios clínicos, ¿no? Para la drogodependencia o lo que denominamos, nosotros le llamamos adicción. Abarcan el consumo compulsivo de las drogas a pesar de las consecuencias eh perjudiciales, ¿no? La incapacidad para dejar de usar una droga, el incumplimiento, ¿no? Con las obligaciones laborales, eh sociales, familiares, y en ocasiones según la droga, la tolerancia, ¿no? Y la privación o abstinencia, ¿no? Esto último, ¿no? De la abstinencia refleja una dependencia física en la que el cuerpo se adapta a la sustancia psicoactiva o a la droga, ¿verdad? Eh por lo que requiere cantidades mayores de la misma para lograr un determinado efecto, ¿no? Lo que llamamos tolerancia, ¿no? Y y provoca síntomas físicos o mentales específicos si la droga se interrumpe abruptamente. Lo que nosotros lo conocemos y ya lo hemos estudiado, lo conocemos como privación, ¿no? O abstinencia, ¿no? La dependencia física puede ocurrir con el uso crónico de muchas drogas, incluso cuando se prescribe en un uso médico apropiado. Así, la dependencia física en sí misma no constituye adicción, que quede claro eso, pero a menudo la acompaña, ¿no? Esta distinción puede ser eh difícil de discernir, sobre todo, ¿no? Con los analgésicos de preinscripción, ¿no? En los que la necesidad de aumentar las dosis pueden representar tolerancia eh o agravamiento de un problema subyacente, ¿no? En contraste con el comienzo, ¿no? Del abuso o adicción, ¿no? Importante ese punto. Ahora, ¿puede una persona volverse adicta a psicoterapéuticos prescritos por médicos? ¿Qué dice el NIDA? Sí, sí, claro que sí. Es un escenario que no ocurre con frecuencia, pero es posible, puesto que eh algunos psicoterapéuticos conllevan un riesgo asociado de adicción, ¿no? Los estimulantes para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, eh las menzodiazepinas, para tratar la ansiedad o los trastornos del sueño y los opioides para tratar el dolor, ¿no? Ahora, hay que considerar de que es importante, chicos, que los pacientes sigan rigurosamente las instrucciones, ¿no? De los médicos, ¿no? Y que los médicos vigilen muy bien a los pacientes para reducir estos riesgos. El médico, el profesional de la salud que prescriba uno de estos medicamentos debe estar consciente, ¿no? Debe estar consciente de los problemas actuales y anteriores de abuso de sustancia del paciente, ¿no? Así como los antecedentes familiares en cuanto a la adicción. Esto va a permitir determinar el riesgo, ¿no? Va a permitir determinar el riesgo y la necesidad del monitoreo. Qué importante es esto, ¿verdad? Rápidamente, vamos con otra pregunta que le hacen al NIDA. Cuando hay otros trastornos mentales recurrentes con la drogadicción, ¿no? Lo que llamamos comorbilidad o patología dual, que ya lo hemos visto, cómo afectan el tratamiento para la adicción. Acá, la drogadicción es una enfermedad del cerebro, ¿no? Que con frecuencia se presenta junto con otros trastornos mentales. Eso ya lo hemos estudiado, ¿no? De hecho, hasta seis de cada diez personas con un trastorno de uso de sustancias ilícitas también padecen de una enfermedad mental. Entonces, de diez, seis, ¿no? Y los índices son semejantes para los usuarios de drogas ilícitas, o sea, el tabaco y el alcohol. Para estas personas, un problema se hace más difícil de tratar con éxito, ya que está entrecruzado, ¿no? Está entrecruzado con otro problema adicional, ¿no? De este modo, nos damos cuenta que los pacientes, chicos, que entran en tratamiento, ya sea por un trastorno de sustancia psicoactiva, u otro trastorno mental, deben ser evaluados para comprobar la coocurrencia del otro problema. Las investigaciones, pues, indican que tratar ambas o varias enfermedades simultáneamente de manera integrada suele ser el mejor enfoque del tratamiento para los pacientes usuarios, ¿no? Vamos rápidamente con la siguiente pregunta que nos gana la hora. Qué bonita pregunta. ¿Cómo pueden los programas de doce pasos, ¿no? Y de autoayuda encajar dentro del tratamiento para la drogadicción, buena pregunta, ¿no? Consideramos de que los grupos de autoayuda pueden complementar, ¿no? Y ampliar los efectos del tratamiento profesional. Los mejores grupos de autoayuda son los que están afiliados, ¿no? A alcohólicos anónimos, ¿no? AA, narcóticos anónimos, NA, y cocaína, cocaínómanos anónimos, CA, todos ellos basados en el modelo de los doce pasos. Casi todos los programas de tratamiento de la drogadicción animan a los pacientes, a los usuarios a participar, ¿no? En un grupo de autoayuda durante y después del tratamiento formal, ¿no? Estos grupos pueden ser especialmente útiles durante la recuperación, ¿no? Y durante el mantenimiento, ya que ofrecen un nivel adicional de apoyo y comunitario, lo que ayuda a las personas a conseguir y mantener la abstinencia y otros estilos de vida saludables con el paso, ¿no? Del tiempo. Vamos rápidamente con la siguiente pregunta, dice, le preguntan a NIDA, ¿no? El ejercicio físico desempeña algún papel en el proceso de del tratamiento? El NIDA responde que sí, ¿no? El ejercicio físico se está volviendo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Un componente de muchos programas de tratamiento y ha mostrado ser eficaz, ¿no? En combinación con la terapia cognitiva conductual para promover el cese, ¿no? Del hábito de fumar, de consumir. El ejercicio puede producir efectos beneficiosos, ¿no? Llenando necesidades psicosociales y fisiológicas que el reemplazo de la nicotina, de la sustancia psicoactiva por sí solo, no logra. Aminorando, ¿no? Aminorando, ¿no? Los efectos negativos, reduciendo el estrés y ayudando a prevenir el aumento de peso que produce el dejar de fumar. Actualmente, se dice que se realizan investigaciones para determinar, ¿no? Si los programas de ejercicio pueden jugar un papel semejante en el tratamiento de otras formas de abuso de drogas y de qué manera pueden hacerlo, ¿no? Muy bien. Excelente. Entonces, básicamente nos vamos a quedar allí ya para entrar rápidamente para entregarles la primera entrevista que se le tiene que hacer al usuario, esta entrevista conductual, ¿no? Podemos entregarlo y vamos a verlo, analizarlo un poco para ir rápidamente a las áreas de vida ya de Terence Gorsky. Hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? No hay ninguna pregunta. Javier Correa está entrando. Ninguna. Ninguna pregunta sobre estas preguntas frecuentes que le hacen Almida. No hay ninguna pregunta. Vamos entonces con la, con el cuarto y último enlace. A ver un ratito chicos. Este cuarto y último enlace. Acá está. Esto quiero que vean en el cuarto y último enlace. Este es el formato que ustedes tienen que trabajar cuando llega a la comunidad terapéutica cuando llega a tu consultorio, ¿no? Como consejero terapéutico te van a visitar individualmente, ¿no? Eh, ambulatoriamente el usuario y este es el primer formato que tienes que llenar de la mano con el usuario. Todas estas preguntas las vamos a ver rápidamente. Ok, la vamos a ver rápidamente, ¿verdad? En el siguiente, ¿ya? En el siguiente enlace. Luego, ¿qué es lo que tenemos que ver en el siguiente enlace? Rápidamente tenemos tenemos que ver en el módulo de prevención de recaída, tenemos que ver, ¿verdad? Las áreas de vida según Terence Gorsky, áreas de vida que trabaja el adicto, ¿ya? Hay otras personas que no son adictas y desarrollan otras áreas de vida. Estas son las áreas de vida y son las áreas áreas de vida más riesgosas, ¿no? Que el adicto tiene que empezar a trabajarla y a conocer los estímulos de riesgo de estas áreas de vida. Bien, vamos con el cuarto y último enlace, por favor, chicos. Cuarto y último enlace.